Son con la idea de apoyar en el suministro. La realidad es que en esta época de verano, y es un estudio que se hizo desde el 2014, un estudio que hizo la Comunidad Economía de Chihuahua, la Conagua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La ciudad de Chihuahua tiene un superávit de agua, por decirlo de una misma manera, tiene agua suficiente y sobrada en la época de otoño e invierno, y la ciudad de Chihuahua enfrenta un déficit, una escasez de agua fuerte y delicada en los meses de verano. Eso ya es algo que tenemos, hemos ido mejorando el servicio, pero la realidad es que la capacidad de instalar el organismo no está llegando a la demanda que tiene la ciudad de Chihuahua. Eso obliga a que en el verano, bueno, pues a veces se recortan los servicios en algunas colonias, pero es un tema que escapa, es un tema que tiene que ver con un reto superior que es el tema del agua. La Junta ha invertido muchísimo. Es importante decirles que en el 2016 la Junta Municipal invirtió en la ciudad de Chihuahua 56 millones de pesos. Este año vamos a llegar a una inversión entre obras nuevas, entre la red morada, equipamiento de pozos, mantenimiento de pozos, a una inversión cercana a 300 millones de pesos. Es decir, en tres años la Junta de Aguas casi se duplica la inversión que tuvo el organismo hace tres años. Sin embargo, bueno, la ciudad sigue creciendo y la demanda sigue aumentando. Pero sí hay un esfuerzo serio del organismo operador, hay un manejo muy serio de las finanzas que se ha hecho, hay un consejo ciudadano y esto, bueno, pues está generando mejores servicios. Hemos corregido zonas como Punto Oriente, hemos corregido zonas como River de San Tramento, hemos corregido problemas que hubo el año pasado muy fuertes en la zona de Valle Escondido, que ya no hay, hemos corregido problemas en algunas partes de Sancitl, con ahí en Esquites, pero la zona sur de la ciudad es un problema en estas zonas que sí hay un reto todavía importante. Hay una deuda social todavía del organismo que se está trabajando. Este proyecto de la alcaldía va en ese sentido. A esta zona la abastecían cinco pozos, cinco pozos los cuales se abatieron. Ya no hay agua, no estamos extrayendo agua a los cinco. Y vamos a profundizarlos, están a 350 metros, pero vamos a profundizar a 500 metros. Y creemos a los estudios que tenemos que eso va a permitir otra vez que vuelva a haber agua y nos va a poder permitir inyectarle agua a la zona.